A simple vista te ve la información que no se vende ni se oculta. Es así como les damos la bienvenida al programa y les agradecemos a todo nuestro público por su atención, cada uno de los programas, estar aquí con ustedes es un gusto y por supuesto como siempre los saluda Rosario Aguilar Champo. Y vamos a comentar un tema muy importante, será un especial que consideramos de gran relevancia para las mujeres precisamente por esta situación que se da del cáncer de mama. Ese tema lo abordaremos en forma amplia en esta emisión del programa A Simple Vista TV precisamente porque es necesario conocer cómo prevenir, las medidas preventivas son fundamentales para prevenir esas graves enfermedades y lamentables decesos. Las estadísticas a veces asustan, se dice que es alto el porcentaje de cáncer de mama y mujeres que son agobiadas por esta enfermedad. Cuando son enfermedades, padecimientos que se pueden prevenir a tiempo, precisamente detectándolos oportunamente. Y es por eso que en esta ocasión vamos a dedicar ese programa de A Simple Vista TV en forma especial al tema del cáncer de mama y cómo se debe realizar en lo inmediato la exploración cada mes y también conocer sobre la mastografía en caso de detectar algo con la exploración. Pero para esto fue necesario invitar a los especialistas, a los conocedores de este tema, a la licenciada Alicia Ortega Martínez, jefa de enfermería de la Unidad Médica Familiar de la Clínica 33 y UMA 68. También al licenciado Roberto Gordillo, enfermero de Medicina Preventiva de la Unidad Médica Familiar Clínica 33. Y vamos a comenzar precisamente con este tema y más adelante vamos a ir comentando otras informaciones del Instituto Estatal Electoral, también el tema del teatro, asimismo sobre este gran evento que se ha magnificado a nivel estatal y nacional como es el sistema anticorrupción que se intenta implementar y organizar. Se concentrarán en Chihuahua decenas de académicos, especialistas, expertos en combate a la corrupción, también periodistas quienes han defendido y protegido este esquema anticorrupción. Vamos también a comentar otros temas y recordándoles que deben y pueden asistir por supuesto, es una invitación al Expo GAN 2018 donde encontrarán eventos familiares y también podrán disfrutar del palenque cada día, este 14 finaliza. No se pierdan Expo GAN 2018 y otros temas que estaremos comentando en el transcurso del programa. El tema principal ya lo mencionamos, vamos al corte y regresamos en A Simple Vista TV. El programa de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realizan. En Chihuahua existe el ICHITAIP, la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate al ICHITAIP, visita www.ichitai.org El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas que deje irán Después del after, 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 perdamos tiempo en otro lugar Si tú y yo nos tenemos Y yo haré contigo Si puedo dormir Las noches son largas Las noches son largas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La licenciada Alicia Ortega Martínez, jefa de enfermería de la Unidad Médica Familiar Clínica 33 del IMSS y UMA 68. Asimismo, también continuamos con esta transmisión de lo que dijo el licenciado Roberto Cordillo, enfermero de Medicina Preventiva de la Unidad Médica Familiar Clínica 33, también del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. Y vamos a continuar con este interesante tema, las mujeres no pierdan atención a estas medidas preventivas. Y por supuesto también los hombres que deben cuidar de sus mujeres, es necesario que también estén atentos y con mucha atención para poder conocer sobre las medidas preventivas y cómo atender oportunamente o evitar el cáncer de mama. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y por permitirnos platicarles un poquito sobre este tema tan importante y tan trascendente como es el cáncer de mama. Ahorita estamos en el mes de la prevención de mama, el día 19 de octubre tenemos el Día Internacional de la Prevención de Cáncer. Entonces vamos a tener actividades muy importantes y vamos a tener actividades intensivas, no nada más en la clínica 33, sino en todas las áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esas medidas preventivas e intensivas que realizarán, ¿tiene algún origen por la situación que se da estadísticamente? Sí, claro que sí. Bueno, hay que ver que el cáncer de mama es uno de los cánceres que se puede detectar a tiempo más fácilmente, por medio de una exploración, de una autoexploración, de una exploración clínica, mastografías, sonografías. Tenemos bastantes medios para detectarlo a tiempo y si se detecta en una etapa temprana es 100% curable, entonces sí es importante para las mujeres, para las familias, para las instituciones de salud que lo hagamos a tiempo. Por eso estamos promoviendo este tipo de detecciones. ¿Hay alguna edad específica que se esté registrando mayores casos? Bien, pues nosotros ahí en la clínica de medicina preventiva comenzamos a realizar las detecciones a partir de los 25 años. Sin embargo, es muy importante que las mujeres en casa lo hagan a partir de los 20 años, porque es una edad en la que su cuerpo está comenzando a terminar el proceso de desarrollo. La incidencia con nosotros pues es bastante elevada, entonces estamos muy preocupados por este tipo de situación. Queremos enseñarles a las mujeres, a las señoritas, a las señoras, a las personas que nos ven en casa, cómo hacerse su autoexploración, cómo hacer las detecciones correspondientes. Porque lo comentaba la licenciada Alicia, es un cáncer que se puede curar, que se puede prevenir y que se puede detectar a tiempo, sobre todo haciendo las medidas correspondientes. ¿Cuáles serían estas medidas correspondientes y cómo detectarlas? Claro, nosotros primero que nada, me gustaría apoyarme de este pequeño prototipo que tenemos. Les voy a mostrar cómo se realiza una autoexploración en casa, que es uno de los factores más importantes que debemos de tener en cuenta. La mujer en casa puede realizarse su autoexploración frente a un espejo o mientras se baña o puede ser acostada. ¿Cómo lo va a realizar? Con la mano contraria al seno que vamos a explorar, va a comenzar con dos dedos palpando a partir de la línea media del cuello, bajando por la zona axilar y llegando al área del seno. La revisión puede ser de arriba hacia abajo en forma de barrido, en forma circular o del pezón hacia las orillas. Vamos a hacer una pequeña presión en el pezón para verificar que no haya salida de líquidos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar al momento de hacer la autoexploración? Que no haya bolitas, hundimientos, que no haya masas palpables, que no haya fibras inflamadas, cambios de coloración, moretones alrededor del seno y sobre todo que los cambios no se den de una manera repentina. ¿Qué significa esto? Que por naturaleza la mujer tiene un pecho distinto al otro, pero que esos cambios no aparezcan de una semana a otra o de un mes a otra. Que el pecho no suba o baje, que no se ponga de un color diferente o que por ejemplo haya salida de líquido de los presores. Seguidamente vamos a pasar al otro pecho con la mano contraria, comenzando a revisar de manera simultánea. Eso es la autoexploración que debemos de realizar en casa. ¿Cómo se realiza? 5 o 6 días después del periodo menstrual para evitar que los cambios sean por un proceso hormonal. ¿Y en ese aspecto si hay mujeres que ustedes consideran que si están haciendo con responsabilidad esto o falta mucho por hacer aún hoy en día con esta atención o autoexploración? Nosotros consideramos que estamos dando un buen trabajo en el momento de instruir a las personas. Con nosotros se acercan a la clínica a preguntarnos cómo es el proceso de autoexploración. Creemos que estamos haciendo lo mejor que podemos, pero nos falta mucho todavía. Nos falta educar a las personas, nos falta concientizar de que este cáncer se puede prevenir. Es por eso que las invitamos a que si tienen alguna duda en cuanto a la autoexploración o en cuanto a cómo se realiza esta revisión en casa, se acerquen con nosotros a medicina preventiva para poderlas orientar. No les quitan nada de tiempo y les puede salvar la vida. Es muy importante que también la licenciada nos puede comentar sobre esto. si le iba a dar seguimiento a lo que está explicando el enfermero. Claro que sí. Bueno, es importante, como ahorita usted preguntaba, ¿qué problemas hemos encontrado con las mujeres que acuden con nosotros? Bueno, una de las situaciones que vemos muy, muy seguido, muy común, es, aparte de que no tienen una estrategia constante de exploración, es que generalmente se realiza la exploración todos los días. Les preguntamos y dicen, sí, todos los días me reviso. Pero esa no es una técnica adecuada, porque de un día para otro no notan cambios. Por eso es importante que sea una vez al mes, una semana después de iniciar su periodo menstrual. También hay mujeres que ya no tienen periodo, que ya tienen otro estilo de vida, otro cambio de vida, que ya están en la menopausia, por ejemplo. Y ellas pueden escoger un día específico al mes, y cada mes, el mismo día, realizarse su autoexploración. También es importante que una vez al año acudan a las unidades de medicina familiar para que les hagamos nosotros una exploración clínica. Entonces, una exploración mensual por parte de las mujeres, cada quien, y una vez al año por parte del personal de salud. Tenemos personal altamente capacitado, médicos, enfermeras, y podemos realizarle su exploración clínica. También las mujeres de 40 años a 45 que tengan antecedentes de cáncer de mama o familiares que hayan presentado este problema, podemos mandarles a hacer su mastografía. También, de 45 años en adelante, invariablemente hay que hacerse una mastografía cada dos años. Sí, me gustaría preguntarles, a veces los aspectos culturales, de educación, a veces la preparación escolar, y todo ese desconocimiento en conjunto provoca que, como es una parte íntima, a veces se resistan a asistir, porque si las va a tener un hombre o una enfermera o un enfermero en su momento, ¿esto también puede limitarse? ¿Han encontrado con estos casos? Sí, así es. De hecho, nos lo topamos casi a diario en el área de medicina preventiva. Cada vez somos más personal masculino el que atendemos a las personas, pero cabe resaltar que somos personal que estamos preparados, que estamos calificados para hacer el trabajo. Nosotros buscamos la salud de la gente, no vemos otra cosa más que lo que estamos tratando de prevenir. Nosotros nos enfocamos en ver nada más, simplemente en tratar de ayudarlas, queremos invitarlas a que pierdan el pudor, pierdan la pena. Es complicado, pero que confíen en nosotros. Somos personal que estamos estudiados, estamos capacitados y muy preparados para realizar las detecciones que se necesitan. ¿Qué recomendación les darían a las mujeres que les provoca este pudor? Y pues ustedes son profesionales, por supuesto, están preparados, como ya bien lo explicó, pero ¿qué sugerencia, recomendación les darían específicamente a las mujeres para que puedan acudirse en una pena y pudor? Claro que sí, bueno, primero que nada, que tomen en cuenta que somos personal, que estamos capacitados para esto, que tenemos un alto nivel de ética y moral, que nos permite poder ver en la mujer, no el cuerpo, sino en sí, los problemas que pueda llegar a tener. Estamos enfocados precisamente en las detecciones y que piensen que primero está su salud. Ya cuando llegan con nosotros, que empezamos la exploración, que se fijan y que se dan cuenta de que es un proceso, pues es un proceso de salud que no tiene nada que ver con ningún tipo de cosas que se puedan estar imaginando, bueno, que vean que es algo profesional, que los atienden profesionales, es cuando pierden el miedo. El problema es que lleguen, que lleguen a nosotros, a nosotros que piensen que primero está su salud y que tienen que cuidarse, porque si lo detectamos a tiempo es curable. La vida y la salud es primordial, por supuesto, y sí, también cuando ustedes logran atender y lamentablemente detectar ya esta situación, ¿qué se puede hacer?, ¿qué es lo que sigue?, ¿qué es lo que hace? Muy bien. Cuando detectamos algún problema, una bolita o un nudo, porque es lo que se siente, que ya tenemos el diagnóstico de sospecha, que tenemos una sospecha de que hay algún problema, hacemos un estudio posterior, mandamos a la paciente a su mastografía por sospecha y le sacamos cita con su médico familiar. Esto para darle un seguimiento, cuando una vez que tenemos el diagnóstico, se pasa al especialista y de ahí a su tratamiento. En menos de un mes la mujer ya está en tratamiento. Para algunos televidentes que desconocen exactamente qué es una mastografía, si nos pudieran explicar al respecto. Por supuesto que sí, la mastografía es un estudio un poquito más complejo que la autoexploración. En la mastografía se incluye un aparato llamado mastógrafo en el que la mujer coloca sus pechos. Es una especie de radiografía, no tal cual, pero alcanzan a distinguir las fibras del pecho. Con la manita únicamente podemos notar las fibras externas, como quien dice, las que están un poquito más por encima. Sin embargo, la mastografía crea una imagen interna de lo que es el seno y puede ayudar a detectar bolitas, lesiones, hundimientos, cualquier cosa que nosotros no podemos detectar con la mano. Es por eso que la mastografía es de suma importancia y la recomendamos muchísimo para las personas que son candidatas a realizárselo, porque es un estudio muy complejo que nos puede ayudar a detectar las lesiones antes de que nosotros podamos sentirlas. También tenemos lo que es la sonografía. Cuando la mastografía nos da un diagnóstico, lo confirmamos con una sonografía, que viene siendo también un estudio de radiodiagnóstico, pero con eco. Por medio de un transductor no es nada invasivo, este se pone un gelecito en el seno y se va viendo en una pantalla la imagen de lo que hay al interior. Ahí nos puede determinar el grosor o el tamaño o la forma de la lesión que pueda llegar a tener la mujer. ¿Y en el caso de que han ocurrido varios pacientes con estos casos ya registrados, ¿tienen ustedes alguna estadística de mortalidad de casos que ya no se logró hacer nada? Bueno, cuando se detecta a tiempo que es menor a un centímetro el tumor o la lesión que traiga, es curable al 100% y cuando la lesión es mayor a un centímetro, el 80% de los casos es curable. Tenemos ahorita en NUMA 68 un departamento que es quimioterapia y les puedo decir que la mayor parte de los cánceres que ahí se atienden son cáncer de mama. Y de ahí el 93% de los casos es curable al 100%, el resto están en rastreo, duran 3, 5, 7 años, dependiendo el médico hace sus diagnósticos del tiempo que dura en seguimiento la mujer. Es muy importante también conocer más sobre estos detalles. Si la mujer ya detectó o ustedes que son los especialistas detectan esa bolita o luego pueden detectar algún, no sé, tumor o qué es, porque existe confusión en lo que es una bolita, un tumor, un cáncer, que si nos pueden explicar para los televidentes. La mujer cuando se hace su autoexploración lo que detecta son nudos o bolitas en su seno, cambio de color, que un área se ve más pálida o aparición de moretones como lo decía mi compañero. Entonces, cuando se detecta algún tipo de situación que sea diferente, que de un mes a otro se haya presentado, hay que ir con el médico familiar, que es el que va a hacer la exploración clínica o nosotros, en su caso, en medicina preventiva también hacemos la exploración clínica. Entonces, ya un profesional de la salud tendrá que corroborar que el cambio que está presentando la mujer en ese momento que ella se detectó sea o no un problema. Entonces, cualquier cambio que se detecte, sobre todo si hay salida de secreción, como dijo el licenciado Gordillo, retracción del pezón, que se haga para atrás, que se hunda o moretones, nudos, bolitas o como burbujitas. Las mujeres lo mencionan, que se tocaron unas burbujitas. Pueden o no ser dolorosas. No siempre es doloroso. Entonces, cualquier cambio, acudan con un profesional de la salud para que realice el diagnóstico acertado. Y en cuanto a la atención que hacen en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, ¿tienen un promedio de personas que atienden diariamente? Sí, diariamente se atienden de 20 a 24 pacientes por módulo de medicina preventiva y tenemos 11 módulos, por ejemplo, en la clínica 33. Son 9 módulos con auxiliares y 2 módulos de especialistas. Entonces, se atienden de 20 a 24. Sí tenemos un buen número de pacientes que se atienden de todos los grupos de edad porque atendemos niños sanos, mujeres embarazadas, hombres, mujeres de 20 a 59 años, adultos mayores de 60 años. Y ahí les realizamos todo tipo de detecciones y les damos lo que son vacunas, les aplicamos sus vacunas, peso, talla, índice de masa corporal, detección de diabetes, de colectivo. Pues nosotros prácticamente todo el año estamos invitando a la gente a que acude a medicina preventiva a hacerse sus detecciones. Sin embargo, en el mes de octubre pues intensificamos o le damos un poquito más de promoción a que las mujeres se revisen porque es el mes del cáncer de mama. A partir del 19 precisamente de octubre es el día internacional del cáncer de mama. Se hacen actividades en las unidades clínicas para concientizar a la gente, para invitarlos a que vayan, a que se realicen sus detecciones. No solamente en las mujeres la detección de pecho. Como lo comentaba la licenciada, detecciones en general. Glucosa, presión, les damos desparasitantes, almenasol, suero, vidorán. Les damos toda la prevención integral para que ellos tengan una mejor calidad de vida y prevengamos las enfermedades que son completamente curables. Les agradecemos a nuestros dos invitados, les agradecemos su presencia en la Simple Vista TV. ¿Algo más que deseen comentar? Pues, primero que nada, pues bueno, gracias por la invitación, gracias por darle difusión a este tipo de temas que son tan importantes. Por favor, a su audiencia, acudan a las unidades de medicina familiar, háganse sus detecciones al menos una vez al año. Es importante. Cuando les realizamos la exploración de senos, también les podemos hacer su papá Nicolau para detección de cáncer cérvico-uterino. Recuerden, una detección a tiempo les puede salvar la vida. Y pues a las mujeres, tócate para que no te toque. Simplemente pues agradecer el espacio y seguirlos invitando a que acudan con nosotros al área de medicina preventiva para que no les pase a ustedes. Lo podamos detectar a tiempo, lo podamos tratar y juntos pues hacer lo mejor que podamos para bien de la salud de la persona. La forma de fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades es estar al tanto y dar seguimiento a las acciones que realizan. En Chihuahua, existe Lichitaip, la institución que se encarga de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate a Lichitaip. Visita www.ichitaip.org El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario a pesar de las dudas que dejan irán después de la fe después de la fe después de la fe después de la fe perdamos tiempo en otro lugar Si tú y yo nos tenemos Y lloraré contigo Si puedo dormir Las noches son largas Las noches son largas Si tú y yo nos tenemos más de una gran parte La fe es una gran parte de la fe El tiempo del programa casi concluye Y es por eso que vamos a comentar la información Próximamente esperamos tener como invitado especial del programa Al ingeniero Arturo Meraz Quien es el presidente del Instituto Estatal Electoral La jornada electoral de este año culminó Sin embargo el trabajo de los consejeros del Instituto Estatal Electoral Continúa de una u otra forma Están muy activos para llevar a cada población A los ciudadanos el cine debate Vamos a mencionar que el ingeniero Arturo Meraz González Quien es el presidente del Instituto Estatal Electoral En el estado de Chihuahua Ha mencionado en alguna entrevista Que fueron presentados alrededor de 56 impugnaciones Y de estas todas fueron resueltas aún antes del término legal El tiempo legal que tenían para resolverle fue antes la resolución Y ya todo está caminando en orden Se ha cumplido con este proceso electoral Y llevándose a cabo las acciones o medidas necesarias con estas impugnaciones Y bien, vamos a platicarles también que lo que es el teatro bárbaro Luis Pizarro nos ha compartido varias invitaciones Y nos ha enviado información sobre lo que están haciendo Incluso desde el pasado fin de semana Mencionó que no había funciones en Teatro Bárbaro Del Foro Cultural Independiente Porque colaboraban con la Facultad de Artes De la Universidad Autónoma de Chihuahua En su programa permanente de teatro Y se trasladaron al Teatro Experimental Facultad de Artes De la Universidad Autónoma de Chihuahua Y en fin, han presentado algunas obras Como San Cipriano Redentor Y los Lágrimas Team de Raúl Valles También bajo la dirección de Luis Pizarro Producción de Teatro Bárbaro Eso fue el fin de semana pasado Sin embargo, también nos ha compartido Que ya este próximo fin de semana Estarán también Lo y la ciudad de Bastada Basada en el Génesis 19 de Pilo Calindo Teatro de los Héroes Sábado 13 y domingo 14 de octubre Funciones 7 de la noche Venta de boletos en Don Boletón www.donboletón.com Ahí pueden comprar sus boletos O en taquilla del Teatro de los Héroes Adolescentes y adultos Cupo limitado para 200 personas Mencionó en la información Que nos compartió El destacado Pues destacado director De teatro Luis Pizarro Del Teatro Bárbaro Y ustedes ya tienen Esa información Ojalá puedan asistir Al Teatro de los Héroes Ese fin de semana 13 y 14 Como ya mencionamos Es así como llegamos Al final del programa Vamos a comentarles Que tendremos mayor información Sobre el sistema anticorrupción Que se implementará En el estado de Chihuahua Y en el país Y sobre lo que aconteció En ese gran evento Que se está previsto En la Casa Chihuahua Y durante Bueno, en fin Jueves, viernes, sábado Habrá diferentes eventos Y abordarán Diferentes mesas De análisis De plática De diálogo Y de conclusiones Sobre el tema Anticorrupción Personajes Importantes A nivel nacional E internacional Como por supuesto Instancias importantes Y personajes importantes Del estado de Chihuahua Es así como concluimos Y los esperamos En la próxima Emisión De A Simple Vista TV La información Que no se vende Ni se oculta Recuerde Estamos en redes sociales También Como A Simple Vista TV Y en el grupo De Facebook Chihuahua A Simple Vista En Facebook Rosario Aguilar Chambo Y es así como concluimos La información Que no se vende Ni se oculta A Simple Vista TV Hasta la próxima En Chihuahua Existe Lichitaip La institución Que se encarga De verificar De manera permanente Que cualquier instancia Pública Difunda toda Aquella información Que por ley Debe de dar a conocer A todos los ciudadanos Acércate a Lichitaip Visita www.ichitaip.org El amor sobre todo La diferencia es social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y no hay que dirán Después del arte 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 Y no hay que ir Perdamos tiempo En otro lugar Si tú y yo Si tú y yo Nos tenemos Soñaré contigo Si puedo dormir Las noches son largas No hay que ir Que por ее Desde amazon Si tú y yo Se me Si tú y yo Son No hay que ir Esta lucha Gracias por ver el video.